Existe una increíble sensación que solo logran aquellos que son capaces de hacer música del corazón. De los ojos de alguien que no lo entiende, ba-la-ba-la-ba-la-ba. Escucha mi tu voz. Voy a hablar de pensar lo que siento. Escucha mi tu voz. Escucha lo que yo transmito con el viento. Escucha mi tu voz. Llegará el momento en que la vida se acabe. Escucha mi tu voz. Y cuando yo me muera, en tu corazón voy a quedarme Escúchame tu pa' Y para dar el mío que tú también puedes Echarme Escúchame tu pa' Voy a irnos desde el niño, me tratas de no olvidarte Escúchame tu pa' Si tu alma daño me hará, ni traten de eliminarme Escúchame tu pa' Más que no va a ser el castigo, dejando mi tonto a ti Escúchame tu pa' Más que no va a ser el castigo, dejando mi tonto a ti Pero quítame tu reino Cúchame tu reino Porque tu afuera con mi cabina Cúchame tu reino Y que yo ando con la títula de amor Cúchame tu reino Y que yo ando con mis ciegos Cúchame tu reino Cúchame tu reino Tío X Y que yo ando con mis toro Bímame tu reino Y que yo ando con mis cagón Cúchame tu reino de sí, dicha banda, papá y ve, que hay una vida entre ellas van a reivindar, salida de la gente a gozar, yo volví a un día muy frío, y para todos los que nos ponen un mundo regalo, en Israel, ahora en Israel. Gracias.